¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa La Mañana de este día lunes en Buenos Días, Nicaragua. Y hoy tenemos el placer de tener por acá en el CEP a nuestro estimado Vladimir Valle, abogado y notario. Con él vamos a platicar sobre el derecho sucesorio. Pongo usted en mi atención para que conozca de esto, sepa cómo aplicarlo, cómo llevarlo a cabo y el por qué se requiere aplicar, en qué momento. Mi estimado Vladimir, buenos días. Un gusto que estés por acá. Bienvenido. Gracias a Dios por estar aquí, licenciado. Un placer. Gracias a Canal 12, a todos los que nos ven, a todos los oyentes que nos ven y nos escuchan, nos oyen. Saludos a todos. Ok. ¿Qué es el derecho de sucesión? ¿Cómo entra un derecho de sucesión? El derecho de sucesión es de entrar cuando el padre o la madre fallece. Ok. Y existe un testamento abierto o cerrado. Ajá. El testamento abierto o cerrado se le conoce como morti causa. Ok. ¿Qué significa morti causa? Que se hace efecto una vez que la persona fallece. Ok. Esto lo tienen que inscribir en el registro, ya, una vez que fallece la persona. Ahora, dentro de las sucesiones, dentro de todos los bienes que tuvieron, ya sea el papá o la mamá, ya, estamos hablando de los derechos reales, ¿verdad? De todos los que es derechos reales y lo que es lo sustantivo. Estamos hablando de propiedades, de cargos y de cuentas bancarias. Ok. El derecho de sucesor, entonces, esto se aplica inmediatamente al fallecer la persona, con o sin testamento. O tiene que existir un testamento, o sea, cerrado o abierto. Exactamente. Tiene que existir el testamento. Ok. Ok. Tiene que existir el testamento para que sea un derecho sucesorio. ¿Cómo se aplica? Usted decía al momento que la persona fallece, pero ok. Al momento que la persona fallece, pero tienen que dar a cabo una lectura de lo que es el testamento y el poderse aplicar esto inmediatamente al fallecer. Hay un tiempo que la ley estipula cuando fallece una persona y existe un testamento para poder ejercer el derecho de los familiares sobre los bienes que están siendo testados. O sea, si ese testamento no se ha leído por diferentes inconvenientes, porque uno de los familiares está fuera del país, porque la persona falleció fuera del país y están esperando que el cuerpo venga. ¿Cómo es este proceso? ¿Cuánto tiempo se da para eso? Ok. La ley dice que al momento, al instante que muere la persona, que da el testamento abierto o cerrado, inmediatamente se da la sucesión. Ok. Eso no es de cuestión de la voluntad de la persona que se apresone. Ahora, el notario se hace presente y lee la voluntad expresada de quien fue en vida el testador. Ok. Entonces, eso es automático. Eso va a depender de la persona o la distancia, como dice usted, si está fuera del país y la persona murió aquí, o si esa persona está fuera del país y tiene que ingresar por los restos de él. Ok. Significa entonces que esto es de inmediato. O sea, la persona fallece, se puede hacer ya inmediato esto, pero muchas veces, aunque sea la lectura de un testamento, o se va a hacer la lectura de un testamento, cuando le decía el tiempo, es por el hecho de que puede haber un tiempo en el cual es exigido que estén todos presentes para que se haga lectura. Ahora, si está falta una de las personas que debería estar al escuchar ese testamento, no se puede abrir todavía. ¿Cómo es esto? Porque obviamente aquí hemos visto casos de casos, de que gente que reclama porque hicieron lectura del testamento no estando presente, y gente que reclama de que no se tenía que haber abierto porque no estaba en toda la familia. Es muy importante la observación que acaba de hacer el licenciado. Me recuerdo que hace unos dos o tres años atrás, hice un testamento cerrado. Ok. Y se mandó a llamar a todas las partes, todas las partes que tenían que ver con el testamento. Y aún así, los que no tenían que ver, están escuchando, están oyendo la lectura que hace el notario. Ahora, hay personas que llevan acompañadas con sus asesores legales, para que ellos dar fe, que lleven toda la soledad el testamento. Eso no debería incomodarnos nosotros al que en ese momento están leyendo el testamento, porque eso da más veracidad al testamento. Recuerdo que había uno de los hijos, que era solo por parte del padre y estaba en contra, porque el papá, que él esponso a la señora, le dejó la casa. Y fue taxativo, porque la casa era la señora. Entonces, la notaria, que es la abogada de él, el representante de él, vino y miró el testamento y miró todo, pues, entonces no hubo ningún problema. Para poder recordar a la persona, la lectura y el testamento, lo que puso la última voluntad de esta persona se cumple, aunque le guste o no le guste. Exactamente. Le guste o no le guste. Pero hay algo muy importante aquí. Y tenemos que entender como hijos o hijos, pues. Y hermanos, los hermanos del fallecido, los hijos del fallecido, la familia del fallecido. Tenemos que comprender algo bien claro. Es sucesiones quienes son directamente a suceder, a tener la sucesión, son los hijos, no son los hermanos. Porque yo escuché a un hermano, antes que ustedes fueran, yo ya era. Yo soy su hermano. Nadie está diciendo que no es hermano. Sí es su hermano. Pero no tiene derecho a la sucesión. Al menos que el hermano lo meta. Pero si no lo mete, son los hijos. Entonces, hay que asesorar bien. Qué importante es lo que está mencionando. Porque muchas veces aquí, como la gente carece, el que carece de información, obviamente perece en todos los tipos de aspectos que quiera aplicar. Y esto es para todo tipo de circunstancias en la vida. Y entonces, cuando la persona no conoce bien las leyes, se quiere aprovechar del... Perdón, cuando la persona conoce bien las leyes y sabe que alguien no la conoce, se quiere muchas veces aprovechar. El derecho de sucesión es específicamente dirigido a aplicar a sus hijos, primero. Si ya no existiese, está obviamente en la parte del testamento, pues perfectamente se puede aplicar. Pero son los hijos que están, sean hijos del matrimonio, hijos fuera del matrimonio, si están dentro de ese testamento. Ok. ¿Qué interesante lo que menciona? ¿Puede alguien inmediatamente tratar de abolir ese testamento porque no está involucrado, aunque sea todo conforme a la ley? Hay. Casualmente vivía un juicio. Y la señora lo llevaron a la parte civil, primero. Después lo llevaron a la parte penal. Y tanto en la parte penal como en la parte civil, la juez fue clara, los dos jueces. No aplica. No aplica, le dicen. Esa fue la voluntad expresada de él. Y usted ya está grande para que usted esté aquí, le dicen. Usted tiene que, si él no la quiso dejar o no quiso dejar nada a usted, no hay nada que hacer. Ok. Entonces, por eso es importante testar, o sea, para dejar todo en orden y evitar que existan circunstancias en las cuales, porque eso crea conflicto después. Pero hay un problema aquí muy importante que usted dijo, licenciado. El abogado o el notario tiene que ser realista, hablar con la verdad, porque esta persona estaba siendo mal asesorada. Entonces, le estaban diciendo que tenía derecho y no lo tenía. Entonces, hay que asesorar bien a las personas para que las personas no cometan errores. Ok. Entonces, tocando estos puntos, esto de la sucesión es directamente con los hijos, tiene que estar un testamento, puede ser cerrado o abierto, se lee al momento que la persona fallece, cuando esté todo reunido, todos los que están involucrados. Y esto, aplicar. Después de la lectura del testamento, inmediatamente el fulano o la fulana de tal ya son los propietarios de los bienes que acaban de recibir testar. Ellos tienen que ir a hacer un cambio, tienen que, con el mismo testamento, se les da una copia para presentar. ¿Cómo es este proceso? En este minuto que nos queda. Ok. En este minuto que nos queda, inmediatamente agarran el testamento, lo llevan al registro, lo inscriben. Ya una vez inscrito, ya eso ya está cegado. Ok. No tiene vuelta para nada. Y esto hace, obviamente, que pase a título de la persona que fue puesta, pues, en ese testamento. Hace el bien, la casa, el carro, las cuentas, en fin, todo lo que el Señor querió dejar para la persona. Con el testamento, Él ya inscrito todo, Él hace la vuelta para poner todo a su nombre, incluso... Pero tiene que llevar el testamento. Ah, no, tiene que llevar el testamento, en el acta de defunción, tiene que llevar la cédula de identidad, la persona que falleció, tiene que llevar su cédula de identidad, ¿verdad? Para realmente... Verificar. Verificar que la persona está... El testamento, cuando son varios, ¿cómo se hace? ¿Se da una copia? Sí, se da una copia. Porque tiene que dar original, me imagino. No, no. Se da una copia, la original le queda a alguien. Sí. Pero se saca... De la original se saca copia. De esa copia se certifica, se autentica. Entonces, es como que sea de original. Sí, porque para ir a los bancos, para ir a cambiar esto, a registro de la propiedad, cuando existe una propiedad que pasa, cambia de nombre. Es muy interesante. Y es por eso asesorarse bien. Por eso está mejor que usted lo haga con expertos en la materia. Mi estimado Vladimir, ¿cómo te pueden contactar? A través del número 86742853, que es TIGO. Ok. Ahí le pueden acercarse con mi estimado Vladimir Valle, a Udobontario, si usted quiere una asesoría y que le puedan llevar bien todo aspecto legal, que es mejor con especialistas y expertos en la materia como nuestro invitado. Nos vamos a una pausa, venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, noticias 12, Nicaragua, YouTube, canal12, Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. ¡Gracias!